Música Qué suerte tuvo España, qué suerte tuvo el rey Sobre tu lado el macho y el verbo, que es el duelo de usted Que se acató en frente, vete a palo y vito Y antes de ver a todos mis En vez de periodistas, se lleva con mariposas Mira a mi por qué poquito, mira como son las casas Que en medio ponte, vete a palito Casi tenemos una rosa Eres tú, mi príncipe azul que yo soñé Eres tú, que casi eres rosa, el príncipe es gran Que se escoba la iglesia, que se jodan los gustes, que se jodan todos los fachas Catecas que lo quedó La iglesia nunca quedó Te lavarían por culo Y la iglesia despejó Que lo hicieran con congan Eres tú, mi príncipe azul que yo soñé Eres tú, que casi eres rosa, el príncipe es gran Eres tú, mi príncipe azul que yo soñé 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 ¡Muchas gracias!